La semana pasada se me rompió la tablet. Y todo hay que decirlo, yo soy más de tablet que de portátil. Al final hago mucho teletrabajo y me llevo a la oficina a cuestas, unos 400 gramos aproximadamente. Pues bien, el otro día la pantalla se me fundió a negro, como si de una obra de teatro se tratase, pero sin ovación final. Claro, yo entré en pánico y busqué la tienda de tecnología más cercana. En estos casos suelo ser un poco precavida y buscar algo de información en foros, preguntar a algún familiar, a algún amigo, pero era urgente porque estaba a tope de trabajo. Una vez en la tienda comencé a observar al dependiente de reojo a ver si me atendía y de repente se me acercó un niño de unos 8 años que me expetó lo siguiente y leo textualmente porque soy incapaz de aprenderme esto de memoria. La pantalla OLED es preciosa, con una resolución de 2800, no se puede pedir más. Encima tiene una tasa de refresco de 120 Hz y lo mejor de todo, el cual con Snapdragon 850. Yo la compraría. Tardé 10 minutos en asimilar aquello. Pero ¿desde cuándo los niños son catálogos de tecnología? A mí aquello, sinceramente, me dio miedo. Pero si puedo elegir a alguien que proporciona asesoramiento tecnológico e información, ese es sin duda nuestro siguiente ponente. Javier Lacord, periodista y podcaster de Zataka. Muy buenas. Las cuatro personas que salimos en este bloque. Hay gente que es súper emprendedora, talentosa, súper inteligente, ha sacado proyectos de la leche, les están tirando sus proyectos como un cañón. La mala noticia es que yo no soy uno de ellos. Yo soy la persona más normal, más de a pie que os podáis imaginar. La buena noticia es que lo que os diga seguramente os suene más cercano y quien quiera hacer algo parecido lo va a tener mucho más fácil que fijándose en los otros que las otras, concretamente, que es gente que está a otro nivel. ¿Quién de aquí ha visto Seinfeld? Mano arriba. Poca gente ha visto Seinfeld para la gran serie que es. Hay un personaje de Dios Constanza, hay un episodio en el que decide hacer todo exactamente al revés de cómo lo suele hacer para ver si así le empieza a ir bien en la vida y le dejan de salir mal las cosas. En ese episodio, George se acerca a la barra del bar, hay una chica rubia muy llamativa, y le dice, hola, soy George, ¿cómo le dijo? Estoy en el paro y vivo con mis padres, como primera aproximación para ligar con ella. Y la chica le hizo caso. Eso me encanta porque, obviamente, es ficción y todo eso, pero demuestra que cuando eres transparente y vas con la verdad por delante, sin ínfulas, sin querer mejorar la realidad, digamos, te puede ir bien. Yo estoy aquí porque tengo un podcast diario, es sobre Apple. Sé que para mucha gente puede pensar un podcast diario sobre Apple, que cuentas tantos días. Se puede contar. Bueno, yo para contextualizar, trabajo en Webedia. Webedia es una empresa francesa, es una empresa muy grande. En España tiene la parte que más estoy yo, es la de publishing, que es editorial. Sataka es lo que quizás más os puede sonar a muchos. Es publicación sobre tecnología y ciencia, un medio. Y también estoy un poquito en la parte de Apple Esfera, sobre Apple específicamente. Entonces, ¿qué venía aquí? 2019. Vámonos a 2019. En 2019, yo estaba pensando si lanzar un podcast. A mí estas cosas me cuestan mucho. Ya os digo, hay gente que monta empresas y les va como un tiro, y yo para crear un podcast estaba con dudas. En 2019 puse este tuit, podcast en septiembre, porque le estaba dando vueltas. Poca gente contestó, no despertó mucho interés. Y aún así dije, venga, me animo. Quería crear un podcast sobre Apple. Dije, bueno, voy a ver qué ventajas tengo yo, qué facilidades tengo yo para lanzar un podcast y qué juega en mí contra. Entonces, en las ventajas para un podcast diario sobre Apple, pues pensé, bueno, estoy informado, estoy continuamente leyendo y documentando sobre Apple y es un tema que me apasiona, que es una ventaja para empezar con algo como esto. ¿Desventajas? Pues para empezar, tengo una voz de mierda. ¿Dónde voy creando un podcast con una voz tan nasal? En segundo lugar, no tengo mucha autoconfianza, que es algo que se nota mucho cuando escuchas a alguien. Poca carisma. No soy famoso como, por ejemplo, si Viquica monta un podcast, pues hay que llamar corriendo a Spotify a que pongan más rame en los servidores, porque mucha gente lo va a escuchar desde el primero. No era mi caso. Yo mi masa de seguidores, digamos, era muy, muy, muy escasa y tampoco ayudaba. Mi fuerte es el texto escrito, nunca he hecho radio, ya hay un millón de podcasts de tecnología y de Apple y además no tengo idea técnica de edición de audio. Lo siento por esta chica. Bueno, la cuestión es que al final lancé el podcast, Loop Infinito se llama, hace dos años lea largos. Esto es, en Apple Podcasts, lo que era iTunes, el ranking, el día de lanzamiento. El día de lanzamiento, Loop Infinito, lo veis ahí arriba, se puso el primero. Yo me alegré un montón, pensé, bueno, menudo éxito inesperado. Luego descubrí que estar ahí, el día de lanzamiento, es muy fácil. Estar ahí cuando pasa un tiempo es imposible, salvo que sea buena fuente o Percebesigrelos o esta gente. Entonces, ahora mismo, el 40, está ahí en el medio Loop Infinito, más o menos, 40 de Apple Podcasts. En una media grande, que no sea solo de Apple, estaríamos bastante más abajo seguramente, pero bueno, en Apple Podcasts, que está todo lo que estáis viendo, está ahí, sale por ahí, el 40 más o menos. En tecnología, sí que tengo la suerte de que suelo ser dentro de Apple Podcasts el más escuchado. Esto es un ranking promedio de un día entre la semana. Y qué día positivo venía ahora. Y estas son las escuchas. He tapado el número de escuchas, no porque no quiera contarlas, sino porque el podcast no es mío exactamente, sino de la empresa. Y son datos que no estoy seguro de que pueda contar así como así. Pero bueno, en Evox, si entráis en un episodio y pincháis en Evox, si es la plataforma que usamos, se ven las reproducciones de Evox y suele que sumar de Spotify, que no son muchas, y ya os podéis hacer una idea. Pero bueno, entonces, ese ha sido el crecimiento. Podría haber crecido mucho más rápido, seguro. Podría haber crecido más rápido si hubiese empezado a montar estrategias de marketing y todo esto, pero es que yo realmente no soy bueno para eso. Es que no tengo experiencia en esas cosas por no tenerlo en cuenta en Instagram. Entonces, este crecimiento me gusta mucho porque es un crecimiento orgánico, poco a poco, sin hacer mucho ruido, simplemente siendo constante. Que eso es algo que me aterrorizaba dejar de ser constante, porque pasan un montón de podcasts. Gente que se viene arriba, monto el podcast, diario, semana, lo que sea, y cuando pasa un tiempo, se murió. Lo he visto mucho y yo no quería caer en lo mismo. Estoy súper contento por haber sido muy constante con eso. Entonces, normalmente, para crecer, se recurre a marketing de este estilo. El tío del Ferrari, chulo, con pasta, me va que te cagas. ¿Es una buena idea? Según. Para mí, desde luego, no. Yo, como podéis ver, no encajo en absoluto en este tipo de cosas. Y no me gustan los mensajes habituales de marketing, siempre tan grandilocuentes, todo merece unas palabras de la leche. Caldo Aneto ha hecho un anuncio ahora, el gran sabor de las pequeñas victorias. Es caldo de pollo. A mí me gusta la sencillez, la naturalidad, ser transparentes. Eso es lo que yo te doy. Yo, en casi todos los episodios, siempre al final del episodio, que suelen durar 12, 15 minutos, muchas veces respondo dudas de algún oyente. Voy a beber agua porque se me había olvidado que se me seca la boca. Además, la botella me viene bien para controlar las manos y no hacer muecas extrañas. Yo respondo dudas de oyentes y no pasa nada por decirle a un oyente no sé de lo que me estás hablando, no llego hasta ahí, no doy la talla para hablar de esto. Cuando tú vas a un oyente, a quien sea, y le hablas con honestidad, sin grandilocuencia, te estás acercando mucho a él. Te está viendo como alguien muy similar, como alguien cercano, sin ínfulas, y eso se agradece. Voy a pasar ya lo del caldo aneto, pobrecillos. Pepefón es una operadora que responde mucho a este tipo de honestidad, transparencia, sencillez. Esto desde hace unos años, cuando lanzó servicio a internet, lanzó ADSL, dijeron, vamos a lanzarlo exactamente al contrario que como se suele lanzar las cosas en internet y telecos y tal. Hicieron en la web un apartado gigantesco poniendo todo esto, hablando de las desventajas del ADSL. No te llega la velocidad que te ofrecen nunca. A veces tiene cortes. Es un coñazo. Los megas de velocidad no son importantes. Y abajo del todo, en letra pequeña, es cuando pusieron lo bueno. Este es el precio, siempre va a ser el mismo, es barato, no sé qué, no sé cuántos. Yo me identifico mucho con eso. Y en el podcast intento llevarlo siempre a la práctica. Ser natural, ser honesto, no pasa nada por reconocer las cosas. Ser sincero, nunca hablar mal de otros, que en el podcasting es un mal un poco endémico. Siempre rajar del que no está, rajar del otro. Y nunca autocalificarme, que eso también a veces, este es el mejor análisis que vas a escuchar de no sé qué tema. Pues no, yo lo hago como yo creo, me va bien así, más o menos bien. Y para adelante. ¿Quién de aquí alguna vez se ha planteado montar un podcast sobre algo? Unos cuantos. ¿Quién de aquí? Al menos ha participado en algún podcast de vez en cuando. Y hay unas cuantas manos más. Es un medio súper agradecido. Los oyentes son la leche de majos. Cuando hablo con gente que tiene un canal de YouTube, lo que sea, que obviamente maneja cifras mucho mayores que las mías, siempre, bueno, y los haters, los trolls, no sé qué, cómo los manejas, cómo los tienes, tal, digo, ni uno. Lo cual es la leche y forma parte un poco de la esencia del podcasting. Si alguien alguna vez está, como los que habéis levantado la mano, con esta idea de quiero montar un podcast, pero no lo tengo claro, ser transparentes, ser honestos con el oyente, reconocer las cosas, es lo mejor que se puede hacer porque luego te vuelve. En un episodio de ayer o no sé qué, comenté así de pasada que estoy buscando silla para el despacho, que quiero robármela, que quiero mirarlo bien porque es una inversión tal, que paso muchas horas. Hoy tengo no sé cuántos correos de gente diciéndome pues yo tengo esta y es la leche, o yo vendo sillas, dime que te puedo ayudar, o con lo que mides, lo que buscas y tal. Todo eso te vuelve muchísimo. Otra cosa importante es la gestión del propio ego. Cuando tú tienes un altavoz, incluso de algo tan pequeñito, en comparación con un gran canal de YouTube, cuando es un podcast, tiendes a creértelo, tiendes a empezar a sentir que tienes cierto poder, todo esto. Un ejemplo tonto. Esto es el cuadro de Apple Podcast, como cualquier podcast. Aquí está el que llevo yo. ¿Veis ese 4,8664? Esas son las valoraciones, las reseñas, el promedio de las reseñas que deja la gente y el número de reseñas que ha dejado la gente. Y muchas de esas incluyen un comentario. Este tío sabe mucho y me gusta escucharle. Este tío es un pedante y me duermo y no lo voy a escuchar nunca más, o lo que sea. Ni os imagináis la de podcast que recurren al... Por favor, dejad 5 estrellas y además lo argumentan. Porque nos ayudaréis muchísimo a llegar a más gente y no sé qué. Yo no quería caer en hacer ese comentario tan típico y pensaba, bueno, esto realmente es así. Realmente que la gente vaya a dejar 5 estrellas ayuda a que mi podcast llegue a más gente. Estuve investigándolo. No hay ni una sola prueba de que eso ayude al algoritmo. A veces hay podcasts que están muy arriba que no tienen apenas comentarios. Otros tienen mucho más y están más abajo. Pero a todos nos alimenta mucho el ego ver muchas estrellas, muchas valoraciones, muchos comentarios positivos y con eso también hay que pelear. El podcast que lleva al final es diario, de lunes a viernes, 10, 15 minutos. Apple y su competencia, es directo. No quiero hacer perder el tiempo a nadie. Para mí es un problema de los podcasts. Sobre todo podcasts de tíos. Se juntan dos tíos, tres tíos, cuatro tíos. Hablan horas, pero horas, de un tema que les gusta, de tecnología, de motor, de lo que sea, de economía, divagando. Pero yo me sabría muy mal divagar tanto diariamente que acabe haciendo perder el tiempo a la gente. Y esa es una norma que me marco de oro. No hagas perder el tiempo a la gente. Incluso hablo demasiado rápido los podcasts, pero lo prefiero hacer perder el tiempo a la gente. Más o menos entre una hora y media, dos horas, suele ser el tiempo que preparo y tal. Tengo la suerte de que yo no edito el audio. Ya dije que no tengo ni idea de editar audio. Lo edita un compañero, Santi, que lo hace fenomenal. Y súper importante, cuando montas un podcast y quien dice un podcast dice una cuenta de Instagram que quieras tomarla en serio, más profesional, digamos. Un canal de YouTube, lo que sea. El calendario de contenidos para mí es una cosa clave. Y mucha de la gente que desfallece por el camino, digamos que se deja un podcast a mitad, un canal de YouTube, lo abandono o lo que sea, es porque no tiene un calendario de contenidos. Es porque no se prepara. ¿Qué contenidos voy a sacar? ¿En qué día? ¿En qué fechas? Dentro de tres meses es el día de no sé qué. O se celebra tal cosa o solo los Oscars o cualquier cosa y está relacionado con mi actividad. Con esa preparación previa se ayuda muchísimo para no quedarse por el camino. Y de verdad que ayuda un montón. Y creo que es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, la voy a contestar encantado. Si alguien lo quiere meditar en casa, se quiere montar un podcast, quiere hacer cualquier cosa editorial y se la quiere pensar, este es mi correo. Me podéis escribir. No me suscribáis a nada, por favor. Pero si alguien quiere escribirme más adelante, tengo una duda, no sé cómo hacer esto, ¿qué me opinas? Yo respondo encantado. Y si alguien tiene alguna pregunta ahora, es el momento. Ahí veo a un señor. Por arriba, ¿ha levantado alguien la mano mientras tanto? Que no he mirado. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo quería preguntar cuánto tiempo tardaste en darte cuenta de que gustaba lo que estabas haciendo o si te influyó de alguna manera, si ibas cambiando el contenido, cómo lo ibas haciendo. Un momento. ¿Cuánto tardaba en darme cuenta de que me estaba gustando lo que estaba haciendo? No, no, de que notabas que cada vez tenías más visitas, si veías que tenías más comentarios, a partir de qué momento, como es muy importante la constancia, pero claro, también necesitas tener algún tipo de feedback, ¿no? Sí, eso por supuesto. No tardé mucho. De hecho, al principio el feedback era bastante malo, sobre todo por la calidad técnica del sonido, que eso fue una cagada mía, por querer salir de cualquier manera sin fijarme bien en unos mínimos. Porque en un podcast, ya no estamos en 2009, ya la persona que consume un podcast, hay tanta gente profesional haciéndolo que no puede grabarlo como hace 10 años se grababan con los auriculares de mano libre del móvil o lo que sea. Entonces, ese primer feedback fue malo. Dije, bueno, pues esto hay que solucionarlo como sea y seguimos. Y no tardé mucho. En unos pocos meses llevas viendo esa curva de aumento de reproducciones y gente que te escribía y todo esto, se iba notando. Eso también es importante porque mi miedo era que me escucharan a 15 personas y decir, bueno, pues esto no tiene ningún sentido. No ocurrió eso por suerte. Pero si hubiera ocurrido, no pasa nada. Es el momento de bajar. Conozco una persona que tiene mi edad, 70 a 31 años, y vi que tiene un canal de YouTube desde hace como 7 años y sigue subiendo vídeos. Y el vídeo que más visitas tiene son 200. Y él no lo hace por afición para un grupo menor, digamos, sino porque realmente quiere llegar algún día y vivir de eso. 8 años cuando llevas esas visitas, quizás no es lo tuyo. No pasa nada. Yo seguramente me pasaría lo mismo si lo intento con YouTube. Es como si ves un chaval de 8 años pegándole patadas al balón en la plaza del pueblo con la camiseta de su equipo. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Futbolista? Estoy aquí entrenando. Ah, muy bien, muy bien, niño. Si lo haces con 30, te van a mirar un poco raro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que nadie va a levantar la mano. Me quedará un poquito de tiempo, así que solo voy a decir una cosa más. La forma de comunicar que tienes un producto, que estás haciendo algo en Internet o lo que sea, muchas veces nos ponemos en el papel de empresa. Digamos, en el papel de empresa, mal. En el papel medio corporativo en el que vamos muy salidos buscando gente a la que calzara nuestro producto. Tú, escucha mi podcast o mira mi canal de YouTube o sigue en mi Instagram. Haciendo cosas que desvirtúan bastante. para mí es la gráfica que he puesto antes del crecimiento así escalonado poquito a poquito. Me gusta mucho porque es como cultivar una relación poco a poco y vas viendo cómo la gente va llegando. Poco a poco, pero no paran y cada vez son más. Si alguien quiere tener pareja, formar una familia, no se va a una discoteca y empieza a gritarle desconocidas quiero que salgamos de aquí de la mano y vamos a formar una familia el día de mañana. Tú te curras una relación poco a poco, con cariño, quedas, hablas, escribes, te callas, vuelves a hablar y cuando pasa el tiempo ves una complicidad y un cariño que va más y está muy bien, está fantástico. Cuando intentas que eso pase de la noche a la mañana con trucos, con artificios, yo tengo mucha pasta, yo soy la bomba, yo el día de mañana voy a ser aún mejor, no suele funcionar bien y luego aparte en internet todo va sobre conexiones. Cuando yo era pequeño, vamos a poner el año 90 por ejemplo, la persona que tenía una afición poco común y vivía en un pueblo en una ciudad mediana, digamos, seguramente era muy difícil contactar con gente con esa misma afinidad y desarrollar todo eso y compartir que es lo que nos encanta. Cuando llega internet todo esto cambia y seguramente estamos todos aquí pensando en clave de internet porque es la forma más fácil de llegar a mucha gente. El que le gustan las figuritas de Warhammer y vive en un pueblo de 300 habitantes en los años 90 no tenía nada que hacer. Hoy gracias a internet tenemos la posibilidad de conectar con gente exactamente igual que nosotros, con las mismas afinidades y construir en base a eso. Eso hice yo con el podcast, tengo una forma de entender la tecnología, una forma de entender a Apple, seguro que hay mucha más gente que lo hace igual que yo, aunque el mercado esté saturado, creo que es una oportunidad, salió bien, por eso estoy aquí, por eso me invito a la persona que decidió que yo estuviera hoy aquí y para mí es la forma correcta buscar esas conexiones poco a poco de forma orgánica sin sort... Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Mi forma de verlo es no hace falta hacer sorteos para ganar seguidores así medio de forma cute que no se me ofenda nadie, por favor. Se puede hacer las cosas de una forma orgánica, transparente, reconociendo las limitaciones y cultivando esa relación poquito a poquito. Y ahora sí, insisto, si alguien quiere alguna vez preguntarme cualquier cosa, ahí está mi correo y con esto me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!